Un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto no importa quién sea Diga, bruces Si has hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura de estas divertidas y huella pelea Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rojo un desierto al que no has fundido Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te parto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a vivir tus sensaciones Deber en juego tu cuerpo Sé que parece prudente Esta propuesta es un deseo A ver, a ver Permíteme apreciar tu después Quiero anhelarte Que este martín me calmará Tu te pides To be shy Y una aventura de estas divertidas y huella pelea Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rojo un besito al que no has fundido Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho Permíteme apreciar tu sensación Deber en juego tu cuerpo Si te pareces prudente Esta propuesta es un deseo Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rojo un besito al que no has fundido Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Pide, pide, pide